La periodista María Isabel Rueda, persona que nos merece todo crédito, que ha leído a Humberto de la Calle, quien ha escrito. Y María Isabel Rueda cuenta que dice de la calle cómo está muy quejumbroso porque le pueden volver trizas su acuerdo de paz. No vamos a leer a de la calle. Damos por sentado que lo que dice María Isabel Rueda es lo que debe decirse sobre el particular, es decir, sobre las quejas y lamentos de de la calle porque le vuelven trizas su proceso de paz. Eso significa que es hora de repetir otra vez los elementos fundamentales o los hechos fundamentales por los cuales hemos pedido que ese acuerdo de paz se vuelva trizas porque no merece otro destino. Para que el proceso de paz culminara, es decir, para que estos bandidos de las FARC que hoy están en el Congreso le firmaran lo que le firmaron a Juan Manuel Santos y lo catapultaran al premio Nobel de paz más ridículo que se ha entregado en la historia de esos Nobeles de paz. Lo primero es que en esos antecedentes, Santos y de la calle le dieron a las FARC lo que estaba pidiendo en La Habana antes de firmar. Que cesaran los bombardeos en su contra y que no hubiera más fumigación con glifosato porque a ellos lo que les interesa es un negocio, señores. Entendámoslo. Esto es un problema de plata y de plata de miles de millones de dólares. Santos y de la calle le dieron gusto a las FARC y pararon los bombardeos y pararon las fumigaciones de las cuales dice ahora Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, que es el peor error que se pudo cometer. Nosotros diríamos que hay un segundo error y es no haber restablecido esas fumigaciones tan pronto como Iván Duque llegó a la presidencia de la República. Lo cierto es que le dieron gusto a las FARC, le garantizaron su negocio y procedieron a firmar el acuerdo. Acuerdo en el que sí señor, hay todo un capítulo destinado al manejo del narcotráfico y de la cocaína. ¿Qué dice ese capítulo para resumirlo? Que son las FARC las encargadas de conseguir la sustitución de los cultivos y de conseguir que los campesinos se pasen a un cultivo distinto que sea por lo menos tan productivo como la coca. Sí, señores, así de ridículo es ese acuerdo. Por supuesto, el resultado es obvio. Los llamados campesinos, los cocaleros no dejan su cultivo y Colombia pasó de producir cocaína en 48.000 hectáreas, donde lo dejó el presidente Uribe, a 210.000, por lo menos que es donde está ahora, de una coca mucho más productiva y mucho más eficiente porque allá sí tienen ingenieros agrónomos bien pagos que se dedican a eso, a conseguir que la coca sea más productiva. Nos convirtieron el país en un mar de coca por cuenta del señor de la calle y por cuenta de Juan Manuel Santos que anda por el mundo hablando de las maravillas de su proceso de paz. Proceso de paz que desemboca todos los días en masacres aquí, allá y acuyá. Las que hoy estamos registrando con verdadero horror son las masacres de Buenos Aires y del Charquito, la voladura en tres ocasiones del oleoducto Cañón y Moncoveñas la semana pasada, con todos los errores que eso trae consigo. Pero ahí no paran las cosas. No se limitaron de la calle y Santos a entregarle el negocio de la cocaína a las Farc, sin que nadie las moleste, sin que nadie las estorbe, sin que tengan fumigación, aspersión aérea, sino unas erradicaciones manuales donde no hacemos otra cosa que sacrificar la vida de muchachos del ejército y de la policía y sacrificarles la vida en dos sentidos. Uno cuando los matan de una vez u otra cuando los dejan vivos, pero sordos, ciegos, mutilados, en esa expresión de horror. Que parece que no le produce ninguna dificultad al señor presidente y al señor ministro de defensa cuando la registran porque mandaron los muchachos del ejército y la policía a eso, a que los dejaran lisiados o a que los asesinaran. Pero ahí no paran las cosas. Es que también les entregaron la democracia. El principio fundamental de la democracia que Humberto de la Calle no debe ignorar es que la representación popular se hace con votos. Aquí no. Aquí la representación popular se hizo con crímenes. Mientras más crímenes, más curules en el Congreso. Les entregaron 10 curules no gratuitas. No. Ganadas arduamente con reclutamientos de menores, con secuestros espantosos de gente que nunca regresó a sus hogares, con desplazamientos de campesinos y sobre todo con el maldito negocio del narcotráfico. 10 curules muy bien ganadas. Esa es la perversión de todo sistema democrático conocido en el mundo. Hasta hoy la democracia se hacía con votos. Desde Santos y de la Calle no se hace con votos, sino con crímenes. Más crímenes, más votos. Por eso los pelusos y los caparros y el ELN y los elementos residuales de las FARC no están cometiendo atrocidades. No. Están haciendo méritos para que les den más curules en el Congreso. Esa es la consecuencia. Pero no solamente eso. Es que los colombianos estamos acostumbrados a lo que nos dijera el presidente Uribe, que para sobrevivir hay que trabajar, trabajar y trabajar. Pues no. Aquí lo que hay que hacer es matar, reclutar, asesinar, secuestrar. Nos montaron no sé cuántas zonas de esas de tolerancia, donde están unas personas que dicen que son los de las FARC. No lo creemos. Sus amigos, sus relacionados, sus amantes, los que quieran que sean, sostenidos por todos nosotros. Salarios garantizados, educación garantizada, techo garantizado, salud garantizada, todas las ventajas de la vida las tienen estos bandidos que no trabajan. Es lo más desmoralizante que se ha podido pensar como invento el de Santos y de la calle. Para sobrevivir no hay que trabajar si no hay que matar. El acuerdo famoso de paz tiene además la garantía de la impunidad. El señor de la calle no se le puede olvidar cómo se le va a olvidar el famoso debate de Óscar Iván Zuluaga con Juan Manuel Santos que quedó registrado en la televisión, donde Óscar Iván Zuluaga le decía usted lo que quiere es la impunidad total para las FARC y lo que quiere es que Timochenko llega al Congreso. Como decía Juan Manuel Santos, eso es una afrenta, eso es una calumnia. Ahí están. Timochenko no está en el Congreso por casualidad, pero va pues a las reuniones con Juan Fernando Cristo y con el propio Santos y con los bandidos de las FARC a planear lo que haya que hacer para tumbar a Iván Duque. Pero los compañeros de Timochenko sí están en el Congreso. Luego Óscar Iván Zuluaga tenía razón y dijo la verdad anticipadamente. Y entonces uno se pregunta ¿y esos hombres no tendrán castigo? No. Impunidad absoluta. Porque en el acuerdo maldito en el que hay que volver trizas está contemplado un nuevo tribunal, la famosa JEP, conformada por comunistas comunistoides que fueron seleccionados por tres bandidos internacionales. Uno amigo de la ETA, otro amigo de Sendero Luminoso del Perú y otro amigo de los montoneros en la Argentina. La quintupleta de estos héroes estaba conformada por una farmaceuta comunista que escoge los magistrados de esa alta corte y por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia Comunista que hizo eso, se retiró, jubilado con una jubilación de esas gigantescas y nunca se volvió a saber de él. Cinco comunistas escogieron a esos señores desvergonzados de la JEP que crean un sistema de impunidad conocido. Defienden a Santrich cuando lo tienen que defender para que no lo extraditen y producen decisiones de amnistía e indulto todos los días. Quien les habla es un sobreviviente de una bomba que esos bandidos le pusieron, sí señor, y asesinaron a dos de sus escoltas, sí señor, claro que sí. ¿Qué pasa con quienes hicieron eso? Están amnistiados e indultados por la JEP. ¡Qué maravilla! En alguna parte de Bogotá o de otra ciudad del país están planeando algún otro atentado, algún otro asesinato sostenidos y defendidos por la JEP. Y ese es el acuerdo que no quiere de la calle que se haga trizas. Está muy compungido porque sus amigos, porque son sus amigos, compartieron con él cuánto tiempo allá en La Habana no han dicho la verdad sobre los secuestros y no han dicho la verdad sobre el reclutamiento de las niñas y sobre su embarazo y sobre los abortos clandestinos cometidos en unas condiciones sencillamente horripilantes. No dijeron la verdad y eso tiene en peligro el acuerdo que se puede volver trizas. Acuerdo que nació hecho trizas. Acuerdo que se soportó en unas ventajas que le dieron a estos criminales para que se hicieran dueños del país, dueños de las regiones, dueños del negocio de la cocaína que es el negocio más próspero del mundo, dueños de la vida de los colombianos y dueños de una impunidad absoluta refrendada por lo menos por 10 curules que hasta ahora han ganado. Tal vez, si delincan más, señor de la calle, usted va a proponer que les den otras 10 o 20 curules. ¿Quién sabe?